Bueno mi gente, esto fue como nuestra travesía por acá por Pasto Nariño donde estuvimos con la función de Mitos del Pacífico nada, espero que hayan disfrutado este viaje igual que lo hicimos nosotros estoy muy muy contento con la acogida de este municipio hacia nosotros fue espectacular, muy bonita la ciudad, muy limpia, muy pulcra últimamente conseguimos unas personas maravillosas que pensamos que todos eran así, como algo reservado pero no, encontramos unas personas maravillosas que quedamos con ganas de seguir volviendo por acá de seguir explorando, de seguir esparciendo el arte y de seguir transformando nuestra cultura bonaerense gracias a los profesores, a la maestra Ori por traernos acá a su tierra, a su amada tierra y estoy muy contento, estoy muy feliz de este aprendizaje, estoy muy feliz de este recorrido jamás pensé que iba a estar por acá, o sea no estaba entre mis planes ay disculpa, no estaba entre mis planes, estoy un poco agripado pero bueno y pues, ¿qué? esparciendo el arte, esparciendo el arte transformando la cultura y pues, llegando a todos los rincones de Colombia esperamos ir no solamente aquí en Colombia sino que esparcirlo por todo el mundo a nivel nacional e internacional y que siga, y que siga y que el arte vivo y la licenciatura en arte dramático de la Universidad del Valle sigue creciendo y transformando y formando líderes sociales con la visión o la misión de, a través del teatro fortalecer el tejido social que el otro 이언 la visión el Ekonomía la el 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 任 En este recorrido estuvimos en Córdoba, en Pasto, obviamente que estoy en la plaza de Nariño, en Ipiales y viendo el monumento, la iglesia que lleva siglos ya creo que ahí la van a ver como la pueden ver en la imagen. Bueno pues, esto fue todo por el día de hoy, estamos muy contentos, espero seguirles mostrando pues todo nuestro recorrido, todo lo que estamos haciendo, compartiendo con usted cómo vamos tejiendo vínculos con organizaciones a nivel nacional para que el puerto o la carrera de la Universidad del Valle del Pacífico tenga esos lapsos y pueda expandir como los productos o los trabajos artísticos que realizamos desde la carrera. Aquí estamos brindando todo lo que somos, mostrando que estamos llenos de talento, que tenemos fe, que se puede, que el que cree lo logra y como dice por ahí, para el que cree todo es posible. ¡Ey compita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!